Estamos festejando, ahí te va, te lo voy a contar y a toda la gente en casa. La Polar está festejando 88 años en el mercado, de verdad, dándonos esa deliciosa birria que solo la Polar la tiene, con esa tradición y ese sabor jalisciense riquísimo. Y la tenemos aquí en la Ciudad de México, que es lo mejor. Así que este 20 de mayo no te puedes perder la celebración que tenemos en la Polar, 88 años. Imagínate qué padre. Y bueno, va a estar este festejo, esta festividad deliciosa, con artistas de lujo. ¿Qué más puedes tener? Un buen baile. Exacto. En vivo todo. Germán Lizárraga y sus estrellas de Sinaloa. Pablo Montero también va a estar presente, Lupillo Rivera completamente en vivo, todos estos artistas y muchas sorpresas más. Así que tienen una cita este viernes 20 de mayo a las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche. ¿A qué hora acabamos? No sabemos, señores, pero empezamos. Si nosotros aguantamos una rutina, obviamente vas a aguantar el pachaco. Exactamente, hay que aguantar esta gran fiesta. Comenzamos a las 7 de la noche y Canal WTV va a estar haciendo la cobertura totalmente en vivo de lo que es este maravilloso evento. Así que tienen una cita este viernes 20 de mayo en La Polar. Además, patrocina Tequila La Polar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Chau!